Música ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podías? Música Y bueno amigos estamos aquí promoviendo todos los negocios de Valle de Lincoln Pero curiosamente no hemos promovido el nuestro Y ya saben Luis Curi el taxista para viajes a donde usted guste Precio especial, precio especial de promoción Aquí estamos en la base y aquí a veces hay unos taquitos de vapor ¿Cómo están? Ahí está con tacos dorados, tacos a vapor y dorados Mira de aquí de Arrasa los listando Ya te lo acabaste mi campeón Sí, nada pues también se abrió estos taquitos Ahí se lo recomiendo Mira, mira aquí hay más Aquí hay más, ¿de qué son? De Cebrada, Chicharrón, Papa y Frijol De Cebrada, Chicharrón, Papa y Frijol ¿Cuánto costan los de Cebrada? Cualquier orden 25 ¿25 la orden? Y aquí tenemos un niño No, aquí son al vapor y dorado Ah, al vapor y dorado Tacos de vapor y dorado Tacos de Nicole Tacos de Nicole Tacos de Nicole Sí ¿Quién es Nicole? La dueña de los tacos La dueña de los tacos ¿Y la dueña de las quincenas quieres? No, pues eso no se debe decir Y por acá también Oye, pero Acá la gente hasta ni habla Mira, mira, mira este diablo Chécalo, chécalo, chécalo Ni habla ¿Cómo estás, amigo? Bien Bien, bien ¿Ya te acabaste los tacos? Ya ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Sabrosos ¿Recomiendas? Lo recomendamos Sí Oye, para también estoy con Estáis de promoviendo los taxis También lo recomiendo los taxis Sí, está mejor ¿No son careros de este lado? No, está bien Mira, aquí está uno Taxista Oye, ¿a qué hora se empiezan aquí a vender los tacos? ¿A las ocho de la mañana? Desde las ocho de la mañana La gente tiene hambre de temprano De temprano ¿Y luego hasta qué hora de estar? Hasta la una y media Hasta la una y media ¿Qué tal? Bueno, si luego que dan aparte de los taquitos dan los cueritos Cueritos Pico de gallo Pico de gallo Salsa verde y rosa Limón Limón Servilletas Servilletas y todo Y un buen trato Sí, buen trato Ok Bueno, pues gracias Muchas gracias Aquí estamos Todos los días Todos los días De lunes a sábado De lunes a sábado Domingo descansamos Sí Ok Bueno, pues págale compadre Porque aquí Aquí ya desgrapa Y pues continuamos Aquí estamos De los delife Aquí está la gente De los taxis Aquí están Los dulces Y de todo Pero aquí estamos Aquí estamos Cuando gustan venir aquí A los A los puntos estos De venta De aquí De Valladolid De esta plaza ¿Cómo se llama esta plaza? Plaza en agua Plaza en agua No, hombre, qué frega ¿Villan? No, no se llama Villa Se llama ¿Cómo se llama? Mira acá está otro taxista ¿Cómo estás, taxista? El vaquero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿También? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, cuál es la pregunta Aquí andan los del IFE ¿Qué andan haciendo el lugar? No sé, andan los de Estos, no sé qué tal No, pues está bien Ya te entrevistaron Entrevístalos tú Mira, y acá viene el señor De los dulces ¿Cómo está? Bien ¿Cómo leído? Bien ¿La gente qué es lo que Compramos aquí? ¿Qué tal? Cigarros Cigarros y dulces ¿Cómo? Perfecto ¿Qué tal, Héctor? ¿Bollos de cómo? ¿Bollos de 8? ¿Bollos con alas o sin alas? ¿Bollos? Ah, bollos Con vega grande Muchas gracias ¿Por acá está, qué? Por acá está la pilla colada Mira, aquí está la pilla colada ¿Cómo está? Mira, ya regresamos a los travesco Entre los pepines locos ¿Cómo te hacen los pepines locos? Bien, bien, bien ¿Puena locura? ¿Y ahora qué tienes agua? ¿De qué? Piña colada ¿Lo colaste bien? Sí, bien colada Bien coladita No, se le echa coco ¿Y qué más? Piña Coco y piña Y no son piñas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué les querías decir? No, no Nada, nada, nada Y aquí están los del IFE No son del IFE ¿No son del IFE? No son del IFE Bueno, pues aquí tenemos a un entrevistador Algún encuestador de aquí de... ¿De dónde vienes, amigo? De... Aries encuestas De Arias 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 de encuestas ¿Qué? Ah, es que no se dice a veces eso ¿Eh? Para conservar tu opinión Es el anonimato del IFE Ah, no, la norma la adquiere también, ¿no? Ah, aquí dice... Arias Compuestadores A ver, a ver, a ver ¿Qué preguntas hacen? Pues las normales, o sea... ¿Las normales políticas? No, las naturales políticas... Pues yo creo que muchos, ¿no? No No usan cubrebocas No usan cubrebocas Ni el presidente usa No, yo sí Yo sí No, pues ahora no lo usan Pues... Cada quien... Cada quien lo toma como quiere, ¿no? O sea, cada quien se cuida como quiere ¿Esto es cada quien? Pues deberían de usarlo todos Pero no lo quieren usar No puedes obligar a la gente tampoco Desgraciadamente no puedes obligar a nadie ¿Es solo al encuentro también? No, de hecho no No toca el tema este No Eh, pues sí, sí, no, va de moda No, usted... Es que la gente no hace chistra Y todo mundo, ¿sabes? Nada, nada, ok Es indiferente Ok ¿Qué? ¿Estas gracias? ¡Ya nos vamos! Bye bye Chato Mira que viene el chato No, no, corona, lo que andamos ¡Oh, lulú! ¡Los puré! También en su canal de Youtube ¡Woo! Visítenlo, lo que andamos Un grito ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!